Con mi pan derecha canto yo Y a cumplir mis sueños ayudará Dame una morada si lo canto seguiré Escucha mi bandereta Verde para ti Mi pan derecha comienza ya a sanar El reflejo de la música que es mía Si dejas una moneda la oirás cantar Escucha mi bandereta Verde para ti Antes de que me vaya escucharás Cualquier canción que quieras tomaré En mi miedo alimenta mi creación Escucha mi bandereta Verde para ti Mi bandereta verde Verde para ti Verde para ti Verde para ti